Bueno, estamos viendo información que tiene que ver con los esfuerzos que ha tenido que hacer en las últimas horas el gobierno de Costa Rica para entonces evitar caer en impago, en impago de la deuda. Con nosotros está Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales y además a quien felicitamos también porque recientemente recibió el título de doctor en ciencias empresariales. Daniel, felicitaciones. Muchas gracias por esa felicitación y por supuesto la invitación aquí al set. Gracias a ti por también estar en estos momentos con nosotros con esta información tan importante y que preocupa sobre todo a los costarricenses que en las últimas semanas han visto las dificultades del propio gobierno para pagarles sobre todo a la segunda prioridad que son los salarios. Estaba viendo la nota que dice que la prioridad principal es el pago de la deuda pública y que luego vienen los salarios después los desembolsos de algunos servicios pero en estos momentos estaba bien preocupada la población en Costa Rica sobre todo por eso porque el gobierno tuvo dificultades para pagar pero finalmente cumplió con el compromiso. Bueno, ha sido un cuento del lobo, Gustavo y amigos televidentes. Se ha hablado mucho del déficit fiscal. El déficit fiscal en Costa Rica cada día se hace mayor esa brecha con base o porcentualmente a la producción o Producto Interno Bruto del país y el problema es que no se ven los esfuerzos para reducir el déficit fiscal porque bien lo acabas de comentar hubo esfuerzos para recaudar esos 80 mil millones, la nota decía 140 que es todo, pero el salario eran 80 mil millones de colones, lo lograron. Pero el esfuerzo no es lograr eso, el esfuerzo es bajar esa brecha, bajar ese gap que hay del déficit fiscal que se ha hablado hace muchos años acá, hace mucho tiempo y bueno, a lo largo de este año 2017 se ha afianzado el problema fiscal en Costa Rica. Yo recuerdo que en entrevistas anteriores sobre este mismo tema hablábamos de que el gobierno necesitaba ajustarse el cinturón, disminuir sus gastos para poder enfrentar. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo desde agosto donde se comenzó a hablar de este tema de la iliquidez en Costa Rica? Bueno, recordemos, primero de agosto de este año 2017, Luis Guillermo Solís, presidente de la Nación Centroamericana, él dice en cadena nacional que existe un problema de pagos, de que no hay dinero y bueno, obviamente eso estalló todas las alarmas, no solamente nacionales sino internacionales, donde empieza a colocar a Costa Rica como un país más riesgoso. ¿Pero qué falta de liquidez? ¿Qué le pasa al gobierno? No tiene plata, es digamos la traducción directa de lo que es la iliquidez monetaria, pero el tema es que la gente no quiere pagar o la tributación directa en Costa Rica no logra recaudar lo que necesita. Tiene dos áreas importantes o dos frentes, el frente del ingreso o el frente del gasto. En el tema del gasto es imposible, es imposible poder apretarse el cinturón a menos que haya un cambio estructural de las leyes en Costa Rica porque lamentablemente el presupuesto va subiendo año con año por temas constitucionales, no por un tema sentimental, es constitucional. Y en el tema del ingreso quieren hacer una modificación en Costa Rica de pasar de un 13% de impuesto de ventas a impuesto de valor agregado, inclusive a llegarlo hasta un 15% grabando servicios. Pero ahí es donde está trancado el juego porque ni se puede cambiar la estructura o no hay una voluntad política por el cambio y tampoco existe un consenso para el tema de los ingresos. Entonces es difícil el tema en Costa Rica en este momento y no solo 17% porque prácticamente estamos terminando el 2010% sino lo que se vislumbra para el 18%. Fíjese también que estábamos viendo como usted hablaba de falta de voluntad política y recientemente conversábamos también con diputados de la Asamblea Legislativa en Costa Rica que decían que es muy difícil llegar a ese tipo de acuerdos sobre todo porque no ven una parte positiva, un avance positivo en el propio gobierno para tratar de evitar o para contener el gasto. Bueno, en mi opinión personal, Gustavo y amigos televidentes, yo lo veo como un tema situacional frente a unas elecciones presidenciales que va a venir en la primera semana de febrero. Y también dice que el gobierno estaría presionando a la Asamblea Legislativa. Claro, es que nadie se quiere jugar ese chance político porque ¿quién en plena campaña política va a decir voy a subir impuestos? Porque es lo más antielectoral que hay, ¿no? Bueno, voy a reducir el gasto. Entonces ya va a haber problemas de infraestructura. Es muy complicado la situación de Costa Rica en estos momentos porque tiene una presidencia que va saliendo. O sea, definitivamente Luis Guillermo Solís el próximo año y ya deja, digamos, estos cuatro años de gobierno. Van a entrar en una contienda, o vea, hay una contienda electoral donde todo el mundo quiere captar votos, nuevos electores y no puede haber una medida impopular que tiene que ver con el gasto. Pero sí está claro... ¿No la va a tener entonces fácil el próximo presidente? No lo va a tener fácil nunca porque primero tiene un presupuesto muy rígido y segundo ya viene arrastrando un déficit fiscal que se calcula entre 6,1 y 6,5 y hay algunos compañeros analistas que ya se atreven a nombrar el 7% frente a la producción nacional Producto Interno Bruto. Es un número muy grande comparado a lo que otros países tienen entre 2, 3%. Bueno, muchas gracias Daniel. Gracias por aclararnos todo y ojalá que el futuro del 2018 sea de mayor prosperidad y que el gobierno de Costa Rica y los costarricenses lleguen a salir de esta situación de ilegales. Gracias a ustedes por la invitación y el problema siempre va a estar en un tema de voluntad política de todos los ciudadanos porque al final le impacta al ciudadano común, no solamente los políticos. Ese es un tema común en Costa Rica y que prácticamente con eso es que se va a tener que jugar el año que viene el presupuesto nacional. Ahora, muchas gracias y esperamos que se pueda ver un buen rumbo el año que viene en ese país centroamericano. Gracias Daniel. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales y también doctor en ciencias empresariales. Hoy conversando con nosotros acá en nuestra sección de Economía. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!